El mal olor en los pies es algo muy común, sin embargo, suele causar vergüenza en quien lo padece y aprehensión en quien lo percibe. Si te ocurre de forma eventual o recurrente, tal vez te haga sentir mejor el hecho de que esta condición, en la mayoría de los casos, no es causada propiamente por los pies, sino por la falta de ventilación al utilizar zapatos. Los pies tienen alrededor de 250.000 glándulas sudoríparas, lo que suele producir mucha humedad. Cuando usamos zapatos, el sudor no tiene por dónde evaporarse y se convierte en el alimento de las bacterias de la piel. Estas, al comerlo, producen ácido isobalérico, sustancia que causa este problema. Otras condiciones que pueden causar el mal olor en los pies son algunos medicamentos, enfermedades hormonales, falta de higiene, estrés, zapatos de mala calidad y con mucho uso. Tenga en cuenta entonces algunas recomendaciones para eliminar y prevenir el mal olor en los pies. Aplique el antitranspirante que usa para las axilas en los pies. Use secador de cabello para secar los pies después de la ducha, en especial si sufre de hongos. Agregue dos bolsitas de té negro en dos tazas de agua y hierva durante 15 minutos. Luego diluya el té en un litro de agua y cuando esté tibia, sumerja sus pies durante 20 minutos en la preparación todos los días. El té negro contiene ácido tánico que mata los microorganismos, cierra los poros y le ayuda a controlar el sudor y el mal olor en los pies. Agregue dos tazas de sal de Epsom en un litro de agua tibia. Introduzca sus pies en la preparación durante unos 15 minutos una o dos veces al día. La sal de Epsom actúa como un astringente que mata las bacterias y reduce la sudoración. Agregue una taza de vinagre a un litro de agua tibia e introduzca sus pies allí durante unos 20 minutos. El vinagre funciona como antiséptico que mata las bacterias que causan el mal olor. Aplique unas gotas de aceite de lavanda en sus pies y masajéelos todas las noches antes de ir a la cama. El aceite de lavanda no solo huele bien, también ayuda a eliminar las bacterias. Aplique bicarbonato de sodio en los pies antes de usar calcetines. El bicarbonato ayuda a absorber la humedad y eliminar las bacterias. Un producto conocido como maicena también nos sirve para este propósito. Y bueno amigos, es todo por ahora. Si te ha gustado el video, dale like y compártelo para que otros se beneficien también. Y si deseas más información como esta, suscríbete a nuestro canal y recuerda activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.